María Recuerda la primera vez que le juró que fue sin querer Y en los hijos que vivieron, prisioneros de su miedo María soñaba con ser la princesa De los cabellos de oro y la boca de fresa María se fue a una mañana, María sin decir nada María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo María yo te necesito, María escapó de sus gritos Se bebe las calles, María María, ella nunca dice que no Es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona A sus pies sobre la lona Su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima Un día dejó el corazón abandonado en su colchón Solo piensa en ver su cuerpo, ahí del quinto mandamiento María no tiene color en la sangre María se apaga y no lo sabe nadie